Las siete, las seis en Canarias, el día de Santa Viviana, había un papa que se llamaba Simplicio, se llamaba, ahora lo tenemos, bueno, más que Simplicio, es siniestro, pero bueno, y el papa Simplicio le ha dedicado la Basílica de Santa Viviana, en Roma, para los que conocen aquella ciudad, pues es uno de esos sitios a donde hay que ir, hay tantos sitios a donde hay que ir siempre a Roma, siempre acabas en la misma fechería, eso es ley de vida, pero bueno. Y esta es una santa que siempre aparece en una cosa semi-erótica, siempre muriendo flagelada y tal, y ha sido siempre motivo de enorme inspiración para los artistas y tal, por razones que naturalmente no voy a comentar, para no excitar a Pablo Iglesias que nos sigue con entusiasmo y obsesión. Dejémosla ahí, felicidades a las vivianas, si son del Club Libertad Digital, si no también, pero no es lo mismo. Hoy las lluvias se trasladan al sureste, a las zonas donde normalmente llueve menos, en Almería, en Melilla, a lo mejor llegan hasta Ceuta, en Ibiza, por ahí van a estar las cosas, de Murcia para abajo y a la derecha. Y en el resto de España, cielos poco nubosos o despejados, sigue enfriándose poco a poco, estamos ya en diciembre, y después del puente, pues es cuando va a nevar, es natural. Ya está nevando en los Pirineos, episodicamente, y va poco a poco, las pistas de esquí esas tan bonitas que hay en Huesca, pues se empiezan a preparar. Luego ayudan mucho los cañones de nieve, las cosas como son, o sea, que vaya, va y encuentre la nieve. Pero bueno, en Madrid ya no llegamos ni a diez, como dicen los cursos, hay los dos dígitos, hay los dos dígitos. ¿Has visto que los futboleros, que son la hez de la humanidad, están con lo de los dígitos? Simple, dale con los dígitos. Yo no veo mucha diferencia entre los diez, sinceramente, pero bueno. Dicen, el umbral psicológico, de los diez, de los cien puntos, de los tres mil puntos, nos pasamos la vida con los umbrales psicológicos. Bueno, la máxima, las dos capitales canarias, 23 grados, que ya empieza fresco hasta en Canarias. Y la mínima, ojo, ojo, que hoy los recién llegados, León y Soria, que son los que ayer se unieron al pelotón del Pasmo, han pasado a todos los demás y se plantan en un cuatro bajo cero. Esto no ha hecho más que empezar, pero ya digo, a la vuelta del puente, del macropuente, del acueducto. Pues yo calculo que, hombre, diez bajo cero, Navidad es lo que lo está pidiendo. Y luego ya en enero viene el machaque, ya con la cuesta de enero, un día doce, catorce, ya una cosa brutal. Así está el tiempo. Bueno, hoy, uno de los placeres de tener un periódico que no escribes, pero lees, que es como pasa con Libertad Digital, es que de pronto lo pasas bien leyendo un editorial. Sí, pero usted no conoce los editoriales, yo no sé ni quién los hace, pero los disfruto, porque sé que están en la misma sintonía. Y hoy hay el editorial sobre el numerito montado ayer por la presunta vida inteligente, mejor dicho, la discutida vida inteligente, porque me he repasado lo de Feijó, pero en realidad lo que Feijó dijo es que él creía que había inteligencia, creía, pasado, pasado, creía, yo creía que Alba Carrillo era buena, y con mi marido, o el otro, o el guardia civil, en fin, estas cosas de la vida cotidiana y de la crónica rosa que nos entretienen, de las amarguras y desazones y hieles y quebrantos de la vida. Bueno, pues yo creía que había vida inteligente en el grupo parlamentario, veo que no hay más que lerdos, segunda parte que no dice Feijó, pero se entiende. Efectivamente, como bien dice el editorial de Libertad Digital, que es el único que entra en esa cuestión, esta mañana te escuchaba Silvia, es hoy el nivel de desinformación de los medios, incluidos serios, en parte es por el odio a Vox, la voxofobia patológica de los medios, que es una cosa verdaderamente ya grotesca, encima en medios que se supone que son de centro-derecha o de derecha y tal, bueno, es igual, ya están las redacciones y los columnistas para matarlos. Bien, pero lo de ayer es que cuanto más lo ves, más asombroso te resulta. Es verdad que la vida inteligente quedó proscrita desde que Teodoro se cargó a Cayetana porque había pactado los jueces. Conviene recordar que la caída de Cayetana es porque Casado y Teodoro habían pactado la entrega del Poder Judicial, del Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del CGPJ al PSOE, a cambio de que el PSOE los respetara y les ayudara a matar a Ayuso, a matarla civilmente y si hacía falta más, más, lo que fuera. Porque esa gentuza que sigue en el PP, y ahí por cobardía, ¿te fijó? Que sigue Teodoro, el cripto Teodoro, que a todos los que ha metido en inversión en criptomonedas les ha metido un paquete, no merecen menos por idiotas. Bueno, pues entregó la vida inteligente cuando estaba Cayetana de portavoz y puso a Cuca, que la última vez que tuvo una idea le dolió tanto la cabeza que después de agotar el libudol, pues decidió no pensar más. No se sabe si antes pensó algo, pero que hace tiempo que no piensa, desde luego. Fue el gran apoyo Cuca, el último y decidido y gran apoyo contra Ayuso de Pablo Casado. Cuando Pablo Casado la calumnió, la injurió, la vejó y mintió como un bellaco, como el bellaco que es, igual que Teodoro, pero el presidente era él, contra Ayuso en la COPE, a Cuca le faltó tiempo para mandarle un SMS, mejor dicho, un WhatsApp, de apoyo entusiasta e inequívoco. Esa es Cuca. ¿Cómo para que te fíes? Es verdad que Feijóo ha venido con su grupo de Galicia que no se fía de nadie, ni de Lías, ni de Cuca y tal. Pero convendría que Feijóo empezara a hacer un grupo parlamentario del Partido Popular. O sea, no de la banda de Casado y Teodoro, que es su Cuca. La más tonta, pero la más obediente del grupo de la vieja guardia de Casado y Teodoro. Convendría. Porque lo de ayer, lo de ayer es de no creer. Y además abunda en la voxofobia, la patológica aversión de en los medios a Vox. Un detalle. Ayer, los de Vox, dice, bueno, pues si es contra Irene Montero, nosotros nos sumamos. Hombre, nos ha llamado de todo, la cultura de la violación y todas esas andeces. Bueno, hoy hay un buen editorial en El Mundo sobre lo de la famosa cultura de la violación, que es una mamarrachada que no existe en ningún sitio, no ha existido jamás. Toda la vida, todos los códigos penales del mundo, todos, todos, absolutamente todos, salvo la práctica cotidiana de la Sharia, en los países islámicos, que como la mujer es culpable, pues se dicen que no la han violado, que es que es una adúltera, pues encima la lapidan. Pero bueno, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, su testimonio vale la cuarta parte, que el de un hombre y más o menos como el de un camello. Pero nada, nada. Pero salvo eso, todos los códigos penales del mundo, desde luego todos los que hay, los que rigen en España, desde los romanos y los visigodos, estoy hablando de hace dos mil años, todos ponen el consentimiento en el centro de toda relación sexual legalmente aceptable. Todos sin excepción. Todos. Bueno, por eso, buen editorial hoy es del mundo. Pero ayer, voy, porque el periódico sea Libertad Digital, yo escribo en el mundo, el de papel es el mundo. Voy y veo, Vox se cuela, como que se cuela, pero como que se cuela. Vox se cuela en la manifestación, es decir, en el, no sé, en el Vox Kids de Cuca. En la puerta del Congreso, pues como que se cuela. Pero vamos a ver, no es, al que más se ha insultado no es a Vox, no han expulsado a una diputada que la defendió Ayuso. Como que se cuela. Y luego, amigo, voy a Libertad Digital, y ayer dice, dicen los del PP que Vox se ha colado. Amigo, o sea que ya titulamos con lo que dicen los marotos y los cucos, que entre todos no valen ni para, no sé, llevarle los aguinaldos al conserje. Es una coalición de inútiles, excepto los que son traidores. Por cierto, igual que UPN, que también damos nosotros, esa información prácticamente no se da. UPN se ha pasado a Bildu y al PSOE. Ayer votó en Navarra Esparza, votó que hay que echar a la Guardia Civil. UPN, por la que ha apostado el Partido Popular, contra Sayas y a Danero, que son dos patriotas, dos navarros y gente de bien. Anda, que, 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 que racha llevamos en el PP. Que vive casado y manda a Teodoro. Porque como Cuca no es nada, pues seguimos al trantrán. Pero la manifestación, la congregación, el alarde, parecían los de Viva la gente. Solo les faltó levantar los brazos y hacer, no sé, Jerusalema. Podrían haber hecho un Jerusalema, que eso es una cosa que le gusta a Almeida y estas... Pues son unos beatos cursis, Jerusalema. Les suena así como pícaro, pero decente y tal. Ahí estaban, llegan los de Vox y luego dicen que es que se han colado. Ah, pero no era para protestar contra Montoro, su ley y la suelta de violadores. O sea, a vosotros, cucos, también nos da igual la suelta de violadores. O sea, estáis para montar la coreografía de la inutilidad. Y os molesta que alguien os acompañe. O sea, no llegáis a cien escaños. Estos tienen más de cincuenta. Llegan a hacer un poco más buto, que se nos hubiera sido ya absolutamente ridículo. Ay, que se han colado. Y en la fiesta me colé. Como los de Meca... Se maquillaron. ¿De qué? De cucos. Es decir, de... Como esto. De leños. Bueno, fue un espectáculo de bochorno. Esas cosas se hacen conjuntamente. Mejor dicho. Ayer en un foro de líderes que montó Inda, parece que el candidato a presidente sea Inda, sinceramente. No sé si viene hoy. No, hoy viene Paco Rosel, el tomás cuesta. Pero bueno. Pero tremendo. Dice, es que vivimos el peor periodo que ha vivido la democracia española desde la constitución del 78. Y es absolutamente cierto. Y usted no pone una moción de censura. Usted tiene ochenta y tantos, 86 diputados, me parece. ¿Y por qué no pone una moción de censura? Ay, es que se pierde. No, hombre, no, no, no se pierde. Usted dice, por cierto, yo no quiero los votos de la ETA ni de los golpistas catalanes. Son delincuentes que deberían estar fuera de la ley. Partidos prohibidos. Igual que en Alemania están prohibidos los partidos nazis y comunistas. Cualquiera de ellos. Alemania. ¿Por qué no aquí? Y además separatista, por supuesto. No, no. En lugar de eso, como no son capaces de eso, va y se le ocurre a Cuca, que había quedado, pues como cagancho en Almagro, después de los ataques de la petarda de igualdad, montar una especie de, no sé, no sé muy bien de qué, de romería, tal vez, de concentración piadosa. Podrían haber ido mejor al Cristo de Medina, a Celi, a ver si se le cura el cerebro que alguno. Y alguna, y al Gune. Tienen tontos de todos los sexos y tendencias, eso hay que reconocerle. La pluralidad, la inutilidad, está más que acreditada. Pero el espectáculo fue de una estupidez, de una cobardía, de una memez. Eso sí, lo que ha tejido por los medios. Vox se cuela, se cuela, vosotros sí que os habéis colado. En fin, espectáculo. Y Feijóo no estaba, estaba con Inda, no sé, hablando de líderes, o sea, mejor condujeron un coche, llamarían a Fernando Alonso. Claro, se empieza así y se acaba como Luis Enrique. Alberto Núñez Feijóo fue el gran ausente en la concentración de diputados y senadores populares en las escalinatas del Congreso para pedir la dimisión de la ministra de Igualdad. El líder de los populares delegó la representación en los portavoces parlamentarios Cuca Gamarra y Javier Maroto que además de exigir la salida de Montero del Gobierno, han anunciado que pedirán su reprobación y la inmediata reforma de la ley del solo sí es sí que ya ha beneficiado a 46 violadores y pederastas, de los que 13 han sido directamente escarcelados. Frente a la ausencia de Feijóo en el Congreso, quienes sí asistieron fueron varios diputados de Vox, entre los que estaban Espinosa de los Monteros, Carratos Cano o Patricia Rueda, que hoy van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Montero. Al Partido Popular le ha molestado que se sumasen al acto que ellos habían organizado y en privado acusan a Vox de colarse para intentar, dicen, ganar protagonismo. Como escuchamos a Gamarra, Feijóo y al portavoz de Vox en el Congreso. Ante la alarma social que hay en nuestro país, el presidente del gobierno en primer lugar debe pedir disculpas con empatía hacia esas víctimas de la violencia de género y las agresiones sexuales. Debe reformar la ley y se asuman responsabilidades políticas cesando a la ministra de Igualdad. Si lo que ha ocurrido ayer en el Congreso hubiese ocurrido en el Senado, como senador, por supuesto estaría con mis compañeros senadores. Pero no creo yo que los diputados y la portavoz del grupo necesiten la tutela del presidente del partido. Porque creo profundamente en que el grupo parlamentario tiene vida inteligente. Sí, claro, nosotros sabemos de qué lado hay que estar. Hay que estar del lado del bien y ahí ya representa el mal. Y la ventaja que tenemos es que lo tenemos claro de siempre. No hemos cambiado de posición respecto a la semana pasada. Lo digo porque la semana pasada hubo algunos partidos que no fueron nada solidarios con nosotros. Cuando se montó aquí un presunto y falso escándalo, por decir la verdad. Si Feijó ya se decidiera, viene por cierto el martes y 13 para demostrar que no es supersticioso. Muy bien, es así como tiene que ser. Hay un dicho clásico en los toros que es que en Madrid, en Madrid, o por la puerta grande o a Lule. Es decir, que te la tienes que jugar. ¿Por qué? Porque es Madrid. Son los toros más grandes, tiene el público más exigente. Blasco Ibáñez, en una de sus novelas, Sangre y arena, mejor que las películas horrendas que se han hecho, pero al final de la novela habla de la fiera, la fiera, la grande, la única, que es el público. Bueno, efectivamente, el público en Madrid es más exigente que en ninguna parte. ¿Por qué? Porque a Madrid viene todo el que quiere el poder y la gente lo examina y es más exigente. ¿Por qué? Porque los ha visto de todos los colores, los ha visto llegar buenos, malos, regulares, medio listos, medio tontos, ambiciosos, simpáticos, antipáticos. Bordes, con estudios, sin estudios, de provincias, de pueblo, de capital, hablando pichingli, sin hablar. Los ha visto de todas las clases, materias, tendencias y vicios. Y por lo tanto, exige más. Muchos jugadores que ficha el Real Madrid no pueden con el Bernabéu. ¿Por qué? Por la exigencia del público. Y es gente... ¿Te acuerdas de Illa Ramendi? Sí. Lo bueno que era en la sub-21. Pues fue llegar al Bernabéu, no pudo dar un pase largo. No hubo manera. Xavi Alonso, que llegaba también del mismo pueblo, bonita ciudad. Bueno, pues en cambio, era para el Madrid. Y efectivamente, tardó el Madrid, pero en cuanto lo fichó, jugó perfectamente. ¿Es así? Pues cuando Feijó se decida a ir a por el poder, lo primero que tiene que hacer, como no está en el Congreso, es que no se note que no está. Es decir, es crear un grupo parlamentario. Al que teman, ni marotos, ni cucas, ni cucos, ni demás pujaltes. Y Teodoro, a la criptomoneda y a la criptocalle. ¿Por qué? Para hacerse respetar. Porque es que en Madrid te calan. Aún no has dado un paso. Y te calan. González Ruano, cuando era joven, llegó a Madrid y quería hacerse notar. Y entonces de una conferencia consiguió que le dieran, no sé, el centro de Rojano o una cosa castiza de Madrid. Hizo una conferencia diciendo que el Quijote estaba muy mal escrito. Entonces, y más siempre González Ruano, con tal. Titular, un breve, me parece que fue en el ABC. González dice que Cervantes no sabía escribir. Punto. Estuvo un año de penitencia hasta que le volvieron a dirigir la palabra. O tenía talento, que era muy malo, pero tenía talento y ya se reconoció. No volvió a hacer esa cansada. En Madrid hay cosas que no se pueden hacer. Y lo que no se puede hacer es tener miedo. Y si no, hay otros sitios. No es el único sitio. Zaragoza se ha convertido en el centro, bueno, está Cuca, pero lo de Cuca es un problema de riego cerebral, de actividad intelectual, de no haber leído un libro, de no saber hablar español, siendo de La Rioja, donde nació nuestro idioma, etc. En fin, una nulidad total. Ni cabeza, ni oratoria, ni idea política, ni malicia, nada de nada. O sea, es Ayuso, pero al revés. ¿Cómo es Cuca? Pues al revés que Ayuso. Tanto, tanto. Pero bueno, ahí está, haciendo cansadas como esta. Pero lo de Zaragoza, de Lambán, ha sido peor. Yo ayer hacía la broma de la señora, pero Javier, ¿nos puedes beber? O sea, pero tú has visto lo que has hecho. Bueno, lleva arrastrándose desde que dijo lo que pensaba. No sé cómo, pero lo dijo. ¿Qué tragedia para España que no se haya quedado Javier Fernández en el PSOE? Pienso exactamente lo mismo. Tiene toda la razón Lambán. Pero bueno, creo que le van a hacer ir de rodillas. Va a ir en el AVE, pero de rodillas, en el pasillo del AVE, desde Zaragoza a Madrid. Y luego irá haciéndose el cojo de peregrino a Moncloa, con ceniza en la frente, para pedir perdón por haber osado deslizar esas cenas de empresa de Navidad, que pasan las cosas, que pasan. Todavía lo veremos en Sálvame, ya verás. Pidiendo perdón. Pero otro caso de la corrupción y de la desidia, de la falta de criterio, es que ayer, que se aceleró la votación de la legalización del golpe de Estado, que eso significa eliminar el delito de sedición, prácticamente no ha aparecido en los medios. No le dan importancia. Pero vamos a ver, que esta es la madre del cordero. Que todo lo del constitucional es para legalizar el golpe de Estado, catalán, al que seguirá naturalmente el vasco, navarro, etcétera. Pues nada, en los medios están pendientes de si se coló y en la fiesta me encontró. O sea, pero, de verdad, esto va muy mal. El gobierno ha despejado el camino hacia la eliminación exprés del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados, pactado con la Esquerra a cambio de su apoyo a los presupuestos. El Ejecutivo ha contado también con el apoyo de PNV y Bildu para sacar adelante esta reforma que beneficia a los golpistas. La mayoría del Congreso ha rechazado las cinco enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP, con solo tres ministros en la bancada azul. Los partidos del gobierno acusan al PP de la situación en Cataluña. Los populares junto a Ciudadanos y Vox denuncian que el presidente se ha rendido ante los golpistas para mantenerse en la Moncloa. Mientras, a la Esquerra, los pasos dados por Sánchez aún le parecen insuficientes. Escuchamos a Felipe Sicilia junto a Jaume Sáenz de Podemos, el popular Carlos Rojas, a Rimadas de Ciudadanos, Ortega Smith de Vox y a la republicana Carolina Telechea. Lo que estamos es intentando es arreglar el conflicto que provocaron ustedes. Son incapaces de gestionar cualquier tensión que han renunciado a hacer política en Cataluña para hacer política contra Cataluña. Que los delincuentes que desafían a España no pueden ser señorías socios de nadie. Se tienen que quedar solos con su cobardía y cumpliendo sus penas para no volver a hacerlos jamás. Porque el señor Sánchez no tiene un problema de ideología. Lo que tiene un problema es de que no tiene ideología porque no tiene escrúpulos, porque va a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Para que cuanto antes echemos de la Moncloa a quien ha decidido abiertamente entregarle España en bandeja a quienes también abiertamente deciden su destrucción. Para Esquerra Republicana ninguna propuesta que esté por debajo de la amnistía será suficiente. Pero utilizaremos toda nuestra fuerza. Y si todo el independentismo se comprometiera con la negociación tendríamos más fuerza aún. Bueno, ¿quién es el ideólogo de todo esto? El que lleva la gestión es Jaume Sanz. Es uno de estos comunistas separatistas escoria moral ideológica que responde a una tradición comunista. Stalin siempre pensó, lo mismo que Lenin, que los grandes países que han sido imperios y que siempre están compuestos por distintos antiguos reinos, toda Europa está compuesta por eso, las naciones-estado, la primera de las cuales es España, todas se componen de antiguos reinos, en el caso de España en lucha contra los moros para recuperar el cristianismo y la civilización occidental de la que vienen, porque venimos, bueno, venimos, Pilar Alegría no, pero en España, España viene de la civilización greco-romana, judeo-cristiana, en materia religiosa, de la filosofía griega, del derecho romano, también de la ingeniería, era algo, algo, el fermento rubio le llamaba Ortega cuando se ponía cursi parecía campo, de los godos, pero básicamente toda la reconquista es la recuperación de la Hispania, primero provincia de Roma y luego Estado independiente durante dos siglos, o cualquier cosa. Esa es la historia de España y todos los países europeos son así. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando una organización totalitaria quiere destruir un enemigo y lo que quiere el comunismo es destruir Occidente, o sea, la familia, los valores, lo fundamental, que es la tradición, pues entonces ataca las divisiones antiguas a ver si consigue que vuelvan los viejos rencores. Y por eso Stalin en España hizo ya que en Cataluña, por informes que tenía, pues entonces no hubiera un Partido Comunista de España. Nunca ha habido un Partido Comunista de España en Cataluña. Stalin fundó el PSUK, que es una reunión de cuatro partiditos, por supuesto siempre el PSOE, ¿dónde irá el BOI que no haré hoy y haga el mal? Y tres partidos más, pequeñitos, no era nada, era la embajada de Moscú, que no tenía embajador, pero es igual, como si lo tuviera, siempre hay un agente soviético. Y por cierto, ¿y por eso qué hace Asens? Pues lo que han hecho siempre los comunistas es tratar de romper España. ¿Por qué? Porque la odian. Es un país occidental, cristiano, que ha sido un imperio, que descubrió un mundo, que lo conquistó, evangelizó, civilizó, occidentalizó, en menos de 50 años, que se dice pronto. Mérito que muchos españoles desconocen, desprecian o consideran que fue un defecto los imbéciles. Bueno, pero siempre hay un agente soviético. ¿Y quién es el agente de estos sobres de, no sé, de bicarbonato, cálcico, que van apareciendo por ahí? Es Antrax, es Harina, no se sabe. Yo creo que es cualquier grupito de estos soviéticos. Pero por supuesto españoles. Si la embajada soviética pone una bomba, pone una bomba. Porque parece que se sabe. Porque la embajada soviética del CNI, sí, sí que la vigila. Pero cuando te mandan estos atentados chapuceros, son grupos de extrema izquierda que como toda la izquierda española está con Putin. La Audiencia Nacional investiga como terrorismo los seis paquetes enviados a edificios gubernamentales y delegaciones diplomáticas, así como a la base aérea de Torrejón de Ardocia, una empresa de armamento en Zaragoza. La primera de las cartas habría llegado a Moncloa el 24 de noviembre, pero el gobierno no lo hizo público hasta ayer. La policía está estudiando el paquete con material explosivo enviado a la base militar porque es el único que no fue detonado y contiene información clave para averiguar la autoría a través de las huellas y la grafía. Según las primeras investigaciones, las cartas fueron enviadas desde algún punto de España por una misma persona y todas las hipótesis están abiertas. No se descarta que sea obra de un fanático o de una organización terrorista, incluso un acto de bandera falsa. Rusia, a través de su embajada, se ha desmarcado. El secretario de Estado de Seguridad descarta activar o elevar la alerta terrorista. Desde Odessa, en Ucrania, Margarita Robles ha dicho que España no va a cambiar su postura respecto a la guerra de Putin. Tras lo ocurrido en la campaña de Madrid, desde Vox, Espinosa de los Monteros pone en cuarentena los hechos. Ayer hay un hecho que determina que se abran unas diligencias judiciales en el seno de la Audiencia Nacional. Se observa que existe similitud entre lo acontecido el día 24 y lo acontecido el día de ayer y es lo que determina que se ponga en conocimiento de la autoridad judicial. No van a mermar la voluntad al apoyo claro y decidido que tiene España, como todos los países de la Unión Europea y de la OTAN, a Ucrania. La causa de Ucrania es una causa justa. Defender Ucrania es defender la paz, la libertad en el mundo. Como tenemos antecedentes de lo que hace este gobierno con la recepción de cartas, con navajitas, con balas, vamos a adoptar la máxima cautela hasta que sepamos exactamente a qué se debe. Sí lamentamos, como es natural, las heridas sufridas por el trabajador ayer en la Embajada de Ucrania y esperamos que no haya ningún herido más en ningún sitio. Bueno, pues entonces, antes de hacer hipótesis hay que hablar y pensar. Si ya hay un herido, no es falso. ¿Para qué? Caución, amigo, conductor. Precaución. Yo, como me ha tocado sufrir el terrorismo, hubo un grupo comunista que se hacía llamar anarquista que nos mandó cartas bomba a Luis Maríansson y a mí y los pillaron en Zaragoza. Cartas bomba, paquetes bomba de verdad. le mandaron uno a Carlos Herrera y ese sí, campechano, llenó de puros a Carlos Herrera. A mí, ni puñetero caso. Este tío no muere de ninguna manera. Pues no, no pienso. Pero, pero, por ahí tienen que investigar. Grupitos de extrema izquierda, estos eran de Zaragoza y la policía en Zaragoza los pilló. No sé si los juzgó. A lo mejor eran amigos de alguien. Esa es una costumbre. En fin, óptima mayores. Sí, un mensaje para todos aquellos mayores de 65 años que tienen una casa y les gustaría vivir con mayor liquidez. Bueno, pues tienen la hipoteca inversa que es un producto diseñado precisamente para ellos, mayores de 65, porque les va a permitir vivir su jubilación soñada sin vender su casa. Ya son miles las personas que gracias a hipoteca inversa de Óptima Mayores han conseguido esa tranquilidad y libertad económica que se merecen y persiguen. Así que nada, solicita tu estudio personalizado gratuito y sin compromiso llamando al 900 800 864 900 800 864 o visita optimamayores.com Muy bien, una pausita y seguimos. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Bueno, Sergio, cuéntanos lo de Iberdrola. Pues no sé si sabéis que hay unos premios que premian algo tan bonito como acompañar a niñas y mujeres a cumplir sus sueños a través del deporte. Esos son los premios Supera 2022 que entrega Iberdrola que es el principal impulsor además del deporte femenino en nuestro país, en España y que van a ayudar a los seis ganadores en seis categorías distintas con 300.000 euros para cumplir esos sueños. Puedes conocer todas estas historias de ilusión y de superación en iberdrola.com barra premios barra iberdrola guión supera. Es decir, con que entren en iberdrola.com van a poder conocer estas historias de ilusión, de superación y que, bueno, en el deporte que es algo que siempre nos gusta. Yo creo que es el momento de que la selección de fútbol femenina se haga cargo de la masculina. aunque sea del Barça porque esta todavía no se ha maleado. Esto pasa, esto para que lo sepa Judas. ¿Ves lo que pasa por ser del Barça? ¿Te das cuenta, Almeida? Por ser del Barça, mira Luis Enrique. No lleva Nacho, central acreditado y al final acaba poniendo un medio del Atlético de Madrid que no se ha ido a por donde. Lleva suplentes del Barça. Todo del Barça. La media intocable del Barça. Desastre. Japón nos ganó dos unos. Pudo meter uno, siete y echarnos directamente. Alemania, por caridad, nos dejó en el Mundial. Marruecos, 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 vamos, en fin. Bueno, vamos ahora con la gran traición de UPN. La gran traición que se consumó ayer. No la busquen en los medios, ¿eh? Porque al parecer lo de UPN ya está resuelto. Y este es un motivo de reflexión para Alberto Núñez. Hijo, porque no están hechas las listas de las generales en Navarra. Y es el momento de recordar que UPN, la que era española, la representan Sayas y Adanero. Que Esparza se ha pasado al PSOE y, por tanto, a Bildu. O sea, a la ETA. Pero con absoluta claridad y encima apuñalando a la Guardia Civil. Según les está contando Libertad Digital, Javier Esparza, el presidente de UPN, ha apoyado una declaración institucional presentada por Bildu, PSOE y Podemos a cuenta de la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, una exigencia histórica de los terroristas de la ETA. Esparza ya se significó cuando expulsó del partido a Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Fue precisamente este último quien criticó la semana pasada el pacto del PSOE para echar a la Guardia Civil con los mismos que los mataron. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se ha retractado de las palabras en las que afirmaba que España y el PSOE habrían ido mejor con otro líder. Tras estas declaraciones, Ferraz llamó al varón socialista para que rectificara. La portavoz del partido, Pilar Alegría, aseguraba que Lambán había aclarado lo sucedido en un tuit y además lo iba a hacer en una ruda de prensa de urgencia. Escuchamos a ambos junto a Núñez Feijó que aprovechaba para dirigirse a los votantes del PSOE. Bueno, creo que el propio presidente de Aragón hizo un tuit aclarando sus palabras posteriormente y además también les tengo que decir creo que dentro de media hora me parece que también entre las once y media doce el propio presidente Lambán va a hacer declaraciones públicas y imagino que para trasladar y explicar sus palabras. Dije algunas palabras que fueron manifiestamente inoportunas que fueron manifiestamente desafortunadas porque daban lugar a interpretaciones que en modo alguno tenían que ver con lo que yo quería decir. Pero a los votantes del PSOE les conozco y por tanto me quiero dirigir a ellos de una forma expresa. Queridos militantes del PSOE no permitáis los desmanes del Sánchez. Os pido que nunca perdáis la confianza en el Estado de Derecho. Os pido que nunca perdáis la confianza en la unidad territorial de España. Vamos a ver Alberto Alberto Núñez como le llamaban antes no era feijo en Galicia era Alberto Núñez de verdad que lo he visto lo he visto en su biografía. Tiene dos una corriente normal y luego otra de Barreiro que todavía no he entendido la he leído pero todavía no sé si es a favor o en contra. Barreiro es el que vendió la Junta de Galicia el que le vendió la Junta de Galicia al PSOE tiene un gran prestigio es columnista en la voz de Galicia es un tío muy listo era trotskista entró de mecanógrafo y al año se había hecho con el PP pero claro luego vendió la Junta de Galicia se dice que por 600 millones ha dado hasta caga perras del amigo catalán ¿sabes? el sector del juego pero esto de vamos a ver Alberto Núñez ¿qué necesitas para entender que en el PSOE no te oyen? o sea ¿qué necesitas? ¿por qué no te diriges así queridos votantes de Vox? ¿qué es lo que está fallando? exactamente eso que te pasas el día de rodillas ante los socialistas que te escupen y dándole coces a los de Vox si somos los mismos votantes si los votantes somos los de la derecha liberales conservadores de todo católicos antipapa hay de todo pero somos antisocialistas por eso el bloque del voto de derecha no ha cambiado desde la transición lo que ha cambiado son los partidos y los dirigentes de la derecha pero lo de Lambán es verdaderamente extraordinario o sea primero yo pensé que Pili Juverba se iba a quitar la mandíbula esa enorme que tiene y le iba a pegar en la calva le dio hasta la hora once once y media que no me entere que tardas que voy a por ti y Lambán es que es que pues no sé habrí tomado algo me habrán puesto algo ah es que todavía estoy con la medicación y estaba con el de Forestalia el Sanper y caos es que no puedo beber si me lo dijo mi mujer no bebas Javier no bebas leche y pero en navidad este hombre Sanper es tan insistente pero joder si yo yo a Sánchez vamos lo mejor que hay Javier Fernández un brandurrio de Asturias le dije esto porque me da pena está mejor curado el que yo por cierto me cago en la son así son así la rebelión de los varones ni varones ni rebelión ni nada pero de que esclavos de Sánchez y Feijóo también que no existe el PSOE que existe la banda de Sánchez punto mira que les cuesta se inventan un PSOE que no existe se ponen de rodillas ante esa deidad idolátrica y se olvidan de la base social y luego que les va mal las encuestas demasiado bien nos va todavía os puede ir peor bueno ayer no crean ustedes que en Vox no son capaces de meter la pata que lo son pero ayer hubo un tiraya floja que entra dentro de lo razonable en la comunidad de Madrid en la comunidad de Madrid por cierto ayer apareció un ser no se lo habéis visto yo es que sigo todo lo de la asamblea de Madrid porque me divierte horrores y entonces como Ayuso va cargándose a todos los que aparecen ayer apareció un ser creo que era mujer pero por el aspecto que tenían parecía como un extra de Walking Dead o cosas así que venía del más allá o del amor o tal una cosa tremenda daba un poco de miedo y con una voz cavernosa como viviendo de tal decía Ayuso no miró si era vivo o muerto pum 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 pero de dónde lo saca el PSOE ya es que no se enfrentan los vivos Ayuso imagino que pero un ser espectral no sé ni cómo se llama mejor ya no tiene nombre bueno tremendo pero el tira de floja en la comunidad de Madrid bueno pues estuvo ayer dentro de lo razonable Vox amenaza con no apoyar por el momento los presupuestos de la comunidad de Madrid la formación que dirige Rocío Monasterio ha exigido al gobierno de Díaz Ayuso derogar la ley trans del gobierno de Cifuentes rebajar impuestos o subir el sueldo de los médicos la formación asegura que no impone líneas rojas para seguir negociando y descarta una ruptura total de las negociaciones Ayuso por su parte le pide que no desvíe el foco nosotros presentamos unas propuestas al gobierno y se nos ha respondido pues con una con unas propuestas que no son aceptables para Vox que suponían y suponen pues una humillación a los votantes de Vox Su pregunta es si voy a eliminar el concepto de autodeterminación de género de la legislación vigente en la Comunidad de Madrid y la respuesta es que desde este grupo parlamentario porque esto se hace desde aquí desde esta cámara la respuesta es sí Bueno ha tardado un poco ver las cosas como son pero esa es la negociación pero cuando dice humillación ¿cómo puede hablar de humillación si está negociando? y además los votantes de Vox no saben lo que están negociando ¿qué es eso de humillación? le ha contado a los votantes de Vox que le queden en qué consiste la humillación no es usar palabras grandilocuentes al estilo o de mita pero luego no se sabe qué hay detrás vas a votar los presupuestos sí pues entonces no marees no digo que haya que aceptar todo porque habrá cosas mejorables discutibles pactables y negociables faltaría más pero no desviemos el foco por ejemplo Cuca esto no es Vox ayer Vox estuvo listo en la escalonata del congreso estuvo coherente Cuca se manifiesta contra Montero Ayuso carga contra Sánchez ¿quién desvía el foco? pero si hay que saber lo que es un foco bueno nos vamos a ir a la mutua ¿te parece? está todo disparado porque es que luego me voy a CaixaBank que está la prensa económica que viene hoy parece la mandíbula de Pili Juerga temible temible el futuro pues igual de temibles que esos gastos fijos que tenemos como por ejemplo los seguros bueno ya saben que ya hace mucho tiempo que me cambié de compañía y le dije dos cositas a la antigua la primera que tal y como están las cosas me vas a subir el seguro y la segunda mira yo me voy a la mutua que me bajan los precios de mis seguros sea cual sea así que nada una llamada el 91 555 5555 y listo 91 555 5555 por esta y por muchas cosas más vente a la mutua pues yo me voy esto con lo que ahorro me voy a CaixaBank y de paso me entero de la prensa económica de hoy lo de le doy vueltas a lo de comer las sobras como una cosa como una cosa ecológica sostenible y de economía circular para salvar el planeta toda la vida haciendo olla podrida ropa vieja es decir lo de toda la vida las croquetas las croquetas por ejemplo como de los restos se hace una obra de arte y ya si son de José Luis ya bueno ya eso es una como dicen ahora un must en lugar no más dicen eso es un must te digo que desde que los sorteros se han hecho influencers aquí ya cabe todo es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos que tal Federico muy buenos días bueno todos los días es escriba porque este hombre que tiene el don de la inoportunidad si sobre todo porque ha estado tratando de salvar los muebles hasta ahora con esto de que era el que venía del aire que era de los que sabía que yo sé sumar y restar podía ayudar a Yolanda Díaz a explicar lo que era un ERTE aunque no quiso vamos José Luis a explicar lo que es un ERTE porque la pobre ayúdame José Luis ayúdame vamos vamos decía más repite siempre así vamos vamos a explicar a explicar lo que es un ERTE lo que es un ERTE bueno pues lo que tiene que explicar ahora el señor Escrivá es esta gran mentira de la izquierda sobre las pensiones lo traemos en libre mercado el partido socialista es el partido que más ha recortado las pensiones en la historia de España desde luego el que más Escrivá quiere subir el periodo de cálculo de las pensiones a 25 y 30 años lo que va a suponer un nuevo recorte pero recogemos en libertad digital cada una de las rebajas de pensiones que se han hecho continuamente desmintiendo su discurso eso es y que la mayor las mayores han sido de Zapatero fundamentalmente y de Pedro Sech bueno y esto de libre mercado es maravilloso la última idea de los ecoidiotas de Bruselas que siguen llamándolos de Vox que tienen cosas buenas pero eso no élites globalistas pero va a ser una élite dice que en vez de vasos reciclables nos traigamos la taza de casa va a ser como yo recuerdo en Zaragoza había un gitano célebre que anunciaba en el tubo peluco de sorna peluco de sorna que reloj de oro los robados entonces habría así y ahora aquí pues como si fueran las medallas soviéticas tenía toda clase de relojes y aquí traía otras cosas por ejemplo cuberterías de plata y cosas así pues vamos a salir de casa con la chaqueta ecológica un plato esas cestas que venden que el otro hay unos muy bonitas en el corte inglés me encantan esas de vasos plegables de acero platos que son muy planos el tenedor que hace así y se pliega y se queda así el cuchillo que es una uña pero luego se despliega también esas cosas pues llevarlas todas aquí colgando y llegas ahí a José Luis a por las croquetas a ti te gusta más la merluza romana me encanta José Luis pues llegamos José Luis no no hace falta el servicio sacas de aquí y vas sacando la taza el vaso el plato y tal es curioso como todas las cosas que nos han ayudado a avanzar con humanidad ahora se las quieren ir cargando se las quieren ir cargando y encima nos la recuerdan como si fuera una pesadilla y si a ti te gustaba ir de picnic pues ahora todos los días te gusta ir de picnic te gustaba te gustaba exactamente y luego una cosa que tenemos que recordar Federico importante evento el que está preparando esta casa lo está preparando para el día 14 un evento inmobiliario con gente del sector va a ser en la Universidad Francisco Marroquín el próximo día 14 hay que inscribirse es gratuito pero hay que inscribirse solamente poner el no no hay que pagar pero hay que inscribirse sí porque las plazas son limitadas y hay que hay que es fundamental ahora la crisis es siempre oportunidad es un dicho pero además es verdad pero el mercado inmobiliario sobre todo el de Madrid como no te guían o te pasas o no llegas y más en este que es de profesionales que no es residencial ojo lo que ha avanzado y lo que se ha profesionalizado este sector bueno pues el día 14 en Libertad Digital tienen todos los datos para poder inscribirse y tienen eso plazas limitadas quedan todavía unos días pero ahí queda para aprender eso es muy bien también se me ocurrió una cosa tú has visto que los gallegos son los únicos que han inventado de llevar el paraguas colgado aquí que es el único sitio donde la cosa es que caben en un paraguas y si lo abres ni te cuento lo abres y entonces ahí puedes llevar ahí está recogido pero tú lo abres y tienes ahí el tenedor el plato la taza todo reciclable todo tal que digo reciclable de sargadelos nada reciclable y todo luego te lo pones aquí atrás habrá dado la idea Alberto Núñez para qué llevar mochila pudiendo llevar paraguas habrá dado la idea Alberto Núñez pues no sé el día 13 viene aquí para demostrar que no es supersticioso pues mira el tanto de brujas y meigas el martes y 13 de radio yo sí señor a las ventas con miuras fenomenal sí señor pero el primero te lo pones comprado que no estoy cuando la taza se va a parar todo el día no meчивensan así que no te lo pones